¡Suscríbete al canal! Podéis seguir por allí y bueno, se quedó bastante bien la verdad, acabamos con todos los osos que habían allí en los rojos estos que eran sosos, no sé, pareció a lo mejor más fácil de lo que pensaba posiblemente, pero bueno, como todos los comienzos pues hay que crear, hay que empezar creando y tal, bueno, se hace pues eso, un poquito a lo mejor más cansino, pero bueno, ellos no pararon de atacar entonces tampoco quise parar de grabar por esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿Tú eres escorpión? Las voces sin nombre de la región describían a Sumanguru como un gobernante tiránico y a la vez hechicero invocador de poderosos espíritus. Se decía que poseía un baláfono mágico que le garantizaba la victoria tan solo haciendo música con él, que la única forma de herirlo era atacándolo con el espolón de un gallo. Había tantas versiones de su persona como habitantes de los reinos cercanos. Más allá de todo comentario u opinión, una cosa era cierta, se trataba de un ambicioso conquistador del oeste africano que buscaba toda costa propiosa de la gloria y las tierras del clásico imperio de Ghana. Por ello trasladó su trono a Kumbisale, que supo ser capital y zona central de aquel antiguo estado extinto. Sundiata sabía bien que enfrentar semejante líder sería una tarea muy difícil. La hegemonía de los Soso en el comercio transsahariano proporcionaba grandes beneficios a varias tribus del norte con las cuales forjaban importantes alianzas, como los poderosos Wolof y Diafunu. Con aliados como Esos y un ejército aún más aterrador, nadie se atrevía a desafiar al pueblo de Sumanguru. Pero él contaba con una ventaja poco usual. Todos o casi todos lo recordaban como aquel niñito inválido de origen mandinka. Y en tanto así lo continuaran queriendo los Soso, le restarían cualquier importancia, dándole a Sundiata suficiente espacio y tiempo como para poder forjar sus propias alianzas y organizar una contraofensiva. Muy bien. Para convencer al resto de que el niño tuyido era ahora un príncipe libertador, tomó la rama de Baobab de su infancia e inició un largo viaje. Recorrió reinos y se hizo conocido entre muchas gentes, buscando sumar aliados que fueran prueba definitiva de que contaba con el poder suficiente para recuperar sus tierras de las garras de Sumanguru. ¡Guau! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Me da una historia, chaval! Vale. ¿Esta es mi ciudad? No parece que ocurra nada. Vale, ahora. Abundan los enemigos a los alrededores, pero si conseguimos llevar nuestra reliquia... ¡No me ha dado tiempo! Esta carreta lleva la vara de Baobab de nuestro gran líder. Debemos protegerla en todo momento para evitar que caigan manos equivocadas. ¿No me ha dado tiempo, macho? Vale, entonces... Creo que voy a tener que mandar soldados allí, ¿no? Bueno, vamos a mejorar ya. Aldeanos, por favor. Comida tengo... ¿Esto es un granero? Esto es una cabaña, no es un granero. Venga, necesito comida. Tengo aquí a... No, no tengo a... No, no tengo. Lleva la carreta con la reliquia hasta las plazas marcadas con banderas de San Arán, Rojo, Labán, Verde y San Celeste. O sea, a las tres que tengo aquí. Vale, hay que proteger esto como sea. Eso no lo se pierda. Vete para acá. Vale, aquí hay oro. Ahora miraré a ver... Buah, debo cerrarme, porque si no... Vale. Ahí estamos. Venga, mejoramos un poco más. Vamos a hacer soldados igual que hice en la anterior partida, de los de a pie, que se supone que son los mejores. Estoy en feudal. Para que pase a castillos va a ser bastante complicado, entonces... Pero bueno. Vamos a mirar por aquí detrás, que hubiera. Esto es. Muy bien. Vale, aquí hay oro. Bueno, ha dicho algo de que había enemigos cerca y tal, y que había que protegerla... A esta. Esto es un carro, ¿no? ¡Ah! ¡Cómo mola, chaval! Mira el carrito, cómo se mueve. ¿Ah? ¿Qué es eso? Vale, no es lo mejor del mundo, pero creo que podría hacerme también el tema de... ¿Por qué estáis parados vosotros? Ah, porque acabáis de salir. Prácticamente para acá tú. Hazme un... Esto. No tengo, ¿verdad? Antes de que lo haga. Ah, no. Vale. Venga, más aldeanos, por favor. Necesito más comida. Y eso que tengo bastante gente por aquí, pero bueno, no es suficiente. Bueno. Eh... No sé, debería ir primero a lo mejor a la roja. Sangarán. Que la tengo más cerca. Tengo 100 de piedra. Venga, más aldeanos. Vamos, vamos, vamos. 60 de alimento. Y oro tengo aquí. Pero sí, es que hay que cerrarse. Me va a tocar encerrarme. Más que lo que lo voy a hacer ya. Antes de que venga alguien a molestarme, vamos a empezar a cerrar. Y vamos a empezar a cerrar. Tengo piedra. ¿Por qué no gira, tío? Me da una rabia. De verdad. Esa es una de las cosas que nunca he entendido, macho. Ese tipo de... No puedes girar, pues no puedes. Ahora hago eso. Monto encima. Y sí me deja. ¿Ves? Y he perdido la piedra, ¿verdad? Sí, seguramente. Eso, bueno. Da igual. No lo tengo muy claro, pero da igual. Seguramente sí. Vale. ¿Puedo hacerme...? Vamos a mejorar un poquito más a los soldados. Vamos a pillar comida. Vamos a hacer un par de aldeanos más. Venga, pillamos comida, por favor. Vamos a matar. Bueno, tengo a una persona cogiendo la carne de las ovejas. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Mira, estos son los árboles que dije que no... Los baobabs, vaya. Que son los que no pudimos ver cuando hice la guía. Bueno, no pudimos verlo porque la verdad es que no los encontré. No encontré un mapa en el que me salieran. Pero bueno, no pasa nada. Están aquí. Baobabs. Y también están las estas. ¿Veis? Las acacias. Y creo que juraría que hay un árbol más. Pero no estoy muy seguro. Pero creo que sí. No, 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 no. Oye, por cierto. ¿Son aliados? ¿Tengo aliados? Esto no es lo que yo quería abrir. Tabón y Guagadu. Son mis aliados. Vale. Deberíais relajaros. Porque parece un explorador que se ha metido a lo mejor en el peor sitio para meterse. Pero bueno. ¿Y a dónde tengo que llevar? Las plazas marcadas con banderas. O sea, encima tengo que llevarla a los enemigos. No pillo el tema, la verdad. Pues con este castillo aquí, chaval. A ver cómo llega mi esto sin ser rota. No sé. No sé, no sé. Tiene pinta de ser larga la cosa. Bueno. Lo que vamos a hacer va a ser lo de siempre. Mientras no me vengan a atacar ni nada por el estilo. Bueno, vamos a... Voy a parar. Vale. Voy a crecer. Y esto, ¿vale? Y ya está. Y cuando más o menos esté todo... Que yo crea que ya voy a poder, pues volvemos, ¿vale? Y así no se hace tan pesada la partida. Ahora venimos. Siempre hemos sido aliados de tu familia. Incluso bajo estas circunstancias continuaremos honrando esos pactos. Vale. Es que acabo de mandar a explorar y acabo de encontrar la ciudad del amarillito. Vale. Pues por lo menos veo el mapa. Veo lo que ellos exploran. Guay, mola, tío. Al loro, ¿eh? Al loro que me pueden fastidiar bastante. Bueno. Continuamos creciendo mientras. Vale. Atención. Porque algo pasa. Y este me parece que va a ser enemigo. Y es que viene un grupito por aquí. Ah, sí. Son enemigos. Hay un grupito por ahí. Vamos a intentar sacar a estos por aquí. Vamos a intentar parar antes de que vengan. Sí, porque van directos, ¿eh? Van directos a esto. Y encima son arqueros. Lo cual, pues, es un problema. Estoy intentando cerrar por aquí. Pero, claro, siendo arqueros... Va a ser hasta tontería. Bueno, están atacando hasta mi aliado. Me imagino que tendré que evitar que lo... Que le ataquen, ¿no? Que le hagan daño. Porque si no... Vale, pero esos ahí mueren fácil, chaval. Bueno, este muere ya. Vale, vamos a por este. Que no quiero que rompan... No quiero que... Este es rojo. Vale, también. Otro que tal. Vale, voy a seguir pillando piedra. Vale, pero bien, cae fácil también. Vale, eh... Bueno, seguimos creciendo. Nada, es que los he visto llegar desde aquí. Claro, venían de aquí directamente. Entonces... Pues... Por eso he querido empezar a grabar. Vale, siempre que vea yo cualquier cosa que ocurra... Pues grabaremos mientras tanto. Ya te digo, estoy intentando coger recursos. Crecer. Que es lo más importante ahora mismo. Y... Y ya está. Y no queda otra. Así que, continuamos. El enemigo está en nuestro pueblo. En nuestro pueblo. Necesitamos ayuda. Vale. Voy a mandar un grupito. Bueno, pero... Está en vuestro pueblo, pero pasa de largo porque viene el mío. O sea, no os preocupéis tampoco. Es que sois un poco lloricas. Vale, darle tiempo. Aunque bueno... Ah, vale, está ahí. Está ahí. Pero bueno, en principio no les está atacando. Hay que parar a esos... Bueno, estoy pasando ya, ¿eh? Estoy pasando ya... A castillos. Así que... Cuidado por aquí. La B, la B... La B no es... No se ha liado, ¿no? Bueno, ya vamos como locos detrás de ellos, tío. Buah, qué rabia, nana. En serio. Buah, qué coraje. Bueno, voy a pasar ya. No pasa nada. A ver un momento. Que quiero enganchar a estos. Así que son... Tío, si te están matando, sal de ahí. Es que también tú también... Esto es un poquito bobo. Vale, estos han acabado de coger comida. Vamos a pillar más madera. Más madera. Venga. Vale, la cosa va bien. No. No, no. Oye, mis soldados, tío. Figuraría que tenía más. Vale, tío, en serio. Es que me están haciendo daño a los arqueros, ¿eh? Estos asquerosos. Vale. Ya estoy aquí. Tío, ¿y tenía un grupo más? Mira eso, tío. Es que no paran de librarse, ¿eh? Los perros estos. Son rápidos. Pero, tío, juraría que tenía un grupo... Ah, claro, porque mi... Ah, no, vale. Estos han venido hasta aquí. Tío, y mi grupo, ¿no? ¿Los han matado? O me los han matado o se han ido por ahí de parranda, ¿no? Como si lo viera, tío. Porque, bueno, no los veo, pero como si lo viera. Vale, esto es contra edificio. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto también. Como siempre, vamos a hacer lo mismo más o menos que hicimos en el anterior. Vale, se ha caído fácil. Venga. Pero, tío, es que no os defendéis. Es que, tío, me parece... Me parece la tontería lo que estáis haciendo. Si os están matando por la cara. Si no os defendéis, ya me dirás. Aquí va a ser complicado entrar con el carro, ¿eh? Eso también es verdad. Con el castillo ahí. Nada más que el castillo me vea al carro, me lo mata. Vale, vamos a hacer... A mis queridos... Mis queridos monjes. Esto no es como el... Como el Rise of History, ¿no? Esta madera no se puede coger, ¿no? A ver que mire. Hombre, me lo marca. En el amigo está en nuestro pueblo, ya. Vale, nada, me lo marca, pero no lo puedo coger. No, no son pocos, tío. Es que viene con bastantes, tío. Dame tiempo, tío. Estoy en ello. Vamos a mejorar esto, perdón. Le he dado más de lo que quería. Es que no puedo hacer mucho, tío. ¿Por qué? Hombre, con... Si vas con guerrilleros, tío, te los terminas fácil. No me hagas ir a mí allí para nada. ¿Me está atacando aquí? Ojo macho. ¿Te puedes creer esto? Es que te puedes creer esto, tío. Es que esto no es normal. Venga, entrar. Vale, ahí cayó. Ahí cayó ese también. Venga, volvemos para casa, por favor. Ay. No quería hacerme un esto porque digo, va, me ayudará. El azul también es aliado. No sé en qué punto estará el azul. Creo que voy a ir directamente a por este, ¿eh? Este va a ser el primero, sí. Por pesado, vamos. Por cansino va a ser el primero en caer. Vamos a hacernos también uno de estos. Lo que pasa es que me imagino que solamente tengo que llevar... Pues cuidado con esto, ¿eh? No lo pierdas. Necesito más aldeanos, tío. Cogiendo piedra, ¿eh? Por favor. Venga. Vamos a mejorar también... A ver, necesito comida. Pero, ¿qué pasa, tío? No crece nada la comida, tío. Me está costando un montón. También no paro de gastármela. Esa es otra. Me da un poquito de miedo perderla esta, tío. Por estar... Solo tengo un soldado ahí, ¿sabes? Vale, ya he hecho esto. Venga, un par de arietes. Si sale igual que lo hice ya la otra vez. Vale. Vale, el ave ha pasado también a castillos. ¿Dónde están los guagadú? ¿Aquí en medio a lo mejor? Podría mandar un caballo. A ver si lo veo. ¿O aquí? Lo malo es que tenga que estar ayudándoles. Eso va a ser un problema, tío. Todo el rato. Pero bueno. Voy a ir con estos también. Por el hecho de que he visto que tiene arqueros a caballo. Así que me puede venir bastante bien, tío. Voy a hacer más. Voy a hacer más huertas, tío. No. 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 Mi pobre caballo. Mi pobre caballo. Me mata, tío. Jo, macho, tío. Lo vas a hacer pasar a Imperial y voy a hacerme trebuchets. El enemigo está en mi pueblo. Muy bien, chaval. Ánimo. Venga, yo te mando gente. No te preocupes. Ah, viene. Es que vienen directos. Míralo. Vienen directos. Voy a intentar pillar alguno. No, me van a matar a los estos muy rápido. No, me van a matar a los estos muy rápido. Adiós. Pásame largo, macho. A por ese. Ah, sí se distrae un poco. Ahí está, chaval. Eres mío, lo sabía. Vale, vení para acá. No mudéis. Vale, creo que puedo hacer un castillo ya. Vamos a hacerlo... Aquí. Aquí. Para evitar que me vengan por esa zona, porque esta zona la tengo más o menos controlada. Más o menos. Venga, venga, vamos. Así. Seguimos mejorando. Hay que seguir mejorando todo lo que pueda. Y luego ya ahorrar. Y a ver si es posible, pues nos vamos a... Nos vamos directamente a Imperial y ya está. Vamos a mejorar, vamos a hacer más monjes. Vale, estos están pillando bastante piedra aquí. No me queda... No me va a faltar. Eso es una pena. Y no veo más piedra por otro lado. Veo oro. Aquí este oro voy a mandar incluso a aldeanos a recogerlo. Sí, pi... Vale, vamos a hacernos más. Venga. Y ahora lo que haré seguramente también va a ser mandarme... Vamos a pillar un par de aldeanos. Aquí. Ahí. Aquí. Venga, justo ahí donde está ese oro. Y lo que haré será... A ver qué haces. Déjalo, porque lo único que haces es explorar. No me molesta ahora mismo. Vale. Eso es cuatro. Bueno, por oro no va a ser. No. Debería de... Vamos a mudarlos, vamos a moverlos, vamos a moverlos. Estoy mirando, estoy mirando. A ver, tío. Lo puedo hacer. Te voy a robar oro, tío. A ver, ¿vienen mis dos aldeanos? Sí, vamos a traer gente hasta aquí. No, a por ellos. Si te dejas matar, pues te matan. O sea, no sé... No hay más. Eso es así. Si te dejas matar, te matan. No, me van a matar. Qué bueno, loco. De a dos, chaval. De a dos no, ¿eh? ¡No! Mira, 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 mira. Eres mío. No sé si lo sabes, pero eres mío, chaval. Vale, vamos a mandar... Oh, que vienen más. No pasa nada. A ver, uno. Ah, vale, que ha atacado al otro. Vale, vale. Viene con los nobres, ¿eh? Parecieron un nobre. No, no, no. No es un nobre. Parecieron un nobre, tío. Mata a sus propios... Ha matado también a los míos, pero bueno. Me acaba de hacer un moonwalker ahí. Que sepas que esos alqueros eran tuyos. No es por nada, ¿eh? Vale, juntamos a los soldados, juntamos a los soldados. Vamos a juntar a estos también aquí. Venga. Vamos a moverlos. Aquí. Voy a hacerme unos cuantos soldados, ¿vale? En plan rápido. Vale, y ahora ya juntaré más comida. Y a partir de ahora, pues, todo lo que me construía por esta zona, pues me lo haré yo directamente ahí. Este castillo por ahora aquí lo único que hace es esto. Vale, esos centros urbanos, esto no da. Aquí, tranquilos. Este monje también podría haber venido para acá. Porque me viene bien, ¿sabes? Vale, avanzamos un poco nuestros edificios. Vamos a darles un poco de la tabarra a ellos, ahora. Venga. Chica. Chico. Bueno, las partidas estas por lo menos son polines más largas. La verdad es que en el mapa anterior me encontré un poco de todo. Perdona, en la campaña anterior. Me encontré... Bueno, hubo algunas muy rápidas, otras muy lentas. Vale, esto lo oscuro ya a tope. Vamos a hacer también uno de estos. ¡Qué lástima! Ahí. ¡Ay, puedo pasar ya! Casi podía pasar ya. ¡No puedo! ¡Bah, tío! Gracias. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Me acabo de dar cuenta que no puedo pasar a mi imperial. ¡Buah! Esos van a caer ahí. Ahí mismo caéis. No tengo madera, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta. ¡Ah! ¡Qué torpe soy! Te has dado cuenta que no ha podido hacer nada, ¿no? Todo lo que ha sacado ha caído rapidísimo ahí. Pues a lo mejor es un buen momento para meterle aquí un castañazo, ¿sabes? Vamos a intentarlo. Bueno, todo lo que pueda pillar, me lo pillaré. Así que vamos a intentarlo. Venga, avanzamos un poquito. ¿Dónde van? ¿Dónde van estos tíos ahí dentro? Bueno, tampoco es una mala opción. Que siguen metiéndose adentro, ¿eh? ¿Qué hay que parar de meterlos dentro? Bueno, pegar más fuerte. Va más rápido, me parece. Tío, conviértelo. Perfecto, chaval. Muy bien, ¿eh? Venga, que tiene que caer eso ya. Bueno, pues nada. Pues me haré soldados, total. Pensaba que podía pasar a Imperial, pero no puedo, así que... A ver, déjalo ya, tío, de hacer el bobo. Ha entrado uno dentro. Vale, no tiene mucho, ¿eh? Oiga, perdón. Creo que he dado un golpe al micro. No tiene mucho, así que creo que va a ser bastante sencillo. Va a ser un poco como la otra partida, macho. Pues nada. Aquí hay tranquis. Quedaos ahí mientras vosotros coger madera. Voy a hacerme más aldeanos para que cojan madera. Vale, ya estoy dentro. ¡No! No me da cuenta, tío. Me lo rompe, me lo rompe. ¡No! Me lo rompeo. Tío, pero si lo estoy convirtiendo. O sea... ¿Con cuántos más? ¿Cuántos más hay que darle? Debería romper solo las atalayas. No, me la rompe. Vale, vamos a probar qué ocurre. A ver qué ocurre. Vamos a intentar llevar esto. ¡Ostras! ¡Buah! Vamos a poner la catapulta, tío. Catapultas, chavales. ¡Catapultas! ¡Buah! Me acaba de hacer una masacre ahí. ¡Qué lo que! Muy bien. Vale, entremos a toda la gente. Vale, vale, vale. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema, pero gordo, tío. Vale, necesito llevarlo con unidades. Pues... Hagamos un par de caballos, porque si no voy a perder a... Claro, tampoco se trata de perder todo el tema. Vale, vamos a por esa torre. Y tú, ven a por esta torre. Vale, muchos aldeanitos. Supuestamente, si la hago mía... Se viene conmigo ya. O sea... Me refiero, si me meto esa cosa dentro... ¿Dónde está? Venga, tú mismo. Vente conmigo. Me acabo de cargar el edificio este, tío. A lo mejor no debería haberlo cargado. A ver, que están haciendo un taller de maquinaria, hombre. Que están pesados. Bueno, he conseguido tal. Vale, he perdido aldeanos. O sea, perdón. He perdido gente, pero bueno, no me preocupa, porque... Porque... Mi intención es no destruir esto, porque no sé qué va a ocurrir. Vale, me acabo de hacer con otro edificio. Acabo de ponerme este aquí en medio y yo no sé si esto va a ser una molestia para cuando haga... A ver. Hola. Estos locos, tío. Mira, ahí llega mi reliquia. Venga, a ver qué ocurre. De aquí creo que vamos a por la B. Venimos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Buah, aquí hay mucho material para coger, ¿eh? Vale, la carreta con nuestra reliquia ha llegado a Níger. Ahora también formará parte de los dominios de Mali. Pero no se hace aliado mío, ¿no? Ah, sea. Bueno, directamente será por vencido. Bueno, perfecto. Vale, me gusta. ¡Ah, mira dónde están! Aquí está Wagadu. Ok, pues tenemos que crecer ahora en dirección hacia acá. Necesito pasar a esta zona sin que me maten las torres estas. Y me van a matar las torres estas. ¿Sabes lo que más miedo me da? Lo que más miedo me da realmente es la reliquia, tío. Perder la reliquia es lo que más... Salir de ahí y veníos aquí. Es tontería ya. O sea, aquí ya se han retirado, han perdido, ya está. Ok, tengo recursos como para poder seguir haciendo soldados de plomo. A tope. Y aquí tengo... ¡Buah! Aquí tengo también para coger bastantes. Y fíjate que es lo que voy a hacer. Me voy a llevar a estos cuatro hasta aquí. Mira, es que justo, tío. Perfecto, macho. Ahora, vosotros aquí. Cuidado con la reliquia, ¿eh, chicos? Por favor. ¿Puedo meter la reliquia en la torre o algo? No, no, no puedo, no. Sería un puntazo, tío. Bueno, pues voy a intentar ir a por la B. Que es el que tengo más... Pero claro, necesito pasar esta zona. Necesito pasar esta zona. ¿Y por qué hay unos estos aquí? Necesito pasar hasta aquí. Pues vamos a intentarlo con todo, ¿sabes? Venga, venid. Hasta aquí. Vamos a ver hasta qué punto las torres me estorban. Pues eso. Y intentaré construir en esa zona, ya está. Tengo aldeanos. Mira, estos cuatro. Pues vamos a llevarnos dos de estos cuatro. Hasta aquí. Puedo hacerme un puerto también, ¿eh? Es una buena opción también el tema del puerto. Bueno, la partida se alarga por lo que es, ¿vale? Porque es que... A ver, es complicado. Hay que... Hay muchas zonas para buscar, para construir, para... Total, es lo que tiene. No pasa nada. Bueno, por lo menos los amarillos están tranquilos. Yo creo que ya... Ahora que el azul ya no está poreando la brasa. Encima, mira. Estoy por... Hasta comercial, chaval, con estos. Tengo cuatro mil de oro, ¿sabes? Creo que voy un poquito sobrado ahora mismo de oro. Me atacan... Mientras que no me maten la reliquia ni me ataquen a la reliquia... Oye, que no me matéis a los aldeanos. Ah, tío, ya está, nano. Es que, es que, es que... Ah, me sacáis de quicio. Vale, ya está. Bueno. Con uno, chaval, se puede hacer de todo. ¿Va a ser por mar? Uy, cuidado, eh, que trae caballos. Parece como si fuera a ser una guerra por mar. O eso, o tienen algún puente en algún lado. Esta reliquia es un poquito peligrosa, ¿no? Traerla aquí. Venga, necesito hacer más soldados de plomo. Aquí, perfecto. Vale, que estamos tranquilos ahora mismo. Vale, he construido uno. Muy bien. Voy a hacerme de estos, eh, por ahora. Porque he visto que me parece que los de la B tienen caballería... Este es de la B. Sí, tío, y está ahí todo para lado en plan... Hola. Me hace otro. Tengo que hacerme todos los edificios que pueda. Con ese aldeano. Intentar que no lo maten. A ver, ¿quieres venir aquí? No. Este lo van a ver ya, eh. A este lo van a ver ya. Vale, vale, vale. Ya está. ¿Qué te han visto? ¡A por él! Están en el agua, tío. Súper extraño. ¿Ves? Y se deja matar, chaval. Nada, tío. Es que les gusta. Cuidado, eh. Cuidado que a mí viene un grupo. Ah, son azules. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a mandar un caballo por aquí. Porque juraría que los azules están por aquí. Y así seguramente me dejará ver todo lo que tienen los aliados ya. Dios, se están dejando matar. No me fastidies. Apoyamos tu causa, Sundiata. Pero tienes que protegernos de nuestros enemigos. Vale, no te preocupes. Yo te protejo de tus enemigos. Mira, vosotros. Yo no entiendo ese grupo ahí. Está todo perdido, loco. Vení de aquí. Hombre, tienen... O sea, tienen un montón de lanceros, chaval. Deberían hacerle un montón de daño. Pero bueno. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. No te preocupes, que yo te ayudo. No hay manera de pasar. Ahí tiene que haber un puente, ¿no? ¿O qué pasa? Sí, tiene que haberlo porque están cruzando... caballos. Vale, vente para acá. Vamos a hacernos otro. Todos, todos los que pueda, ¿eh? Vamos a mejorar los barcos también. Voy a sacar barcos solamente por molestarse. ¡Ua, los rojos aquí, eh! Ostras, y vienen con explosivos. ¡Ah! Esto va a ser más complicado. Claro, no van en orden. No va a ser tan fácil como parecía. Oye, ¿qué pasa, tío? Pensaba que había mandado más gente. Claro, si vais de uno a uno, es un poquito complicado. Mira esto. Mira ese puentecillo, qué guapo está, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Ese puente me parece que es del mod. Vale, hay que hacerse más... Vamos a hacernos un templo. Venga, barcos. Venga, proteger esto, ¿eh, chicos? La reliquia hay que protegerla. O sea, montadlo como queráis. Buah, tío, es que me están reventando a la ciudad por aquí. O sea, me parece una barbaridad lo que estáis haciendo. Mira este. Vamos, 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 vamos. No, me lo mata. Claro, que estás tonto, tío. Acabo de dejar la ciudad sin nadie. Muy bien, Isaac. Muy bien, por mí. Oh, las huertas se me acaban. No pasa nada, tengo recursos, así que no hay problema. Vale, bien hecho, ¿eh? Ahí vamos a por la puerta. Oye, ¿mis barcos? Me están dando recursos. ¿Pero eso es que has muerto o qué pasa? Vale, me acaban de convertir, ¿no? Lo veo. También te quiero, ¿eh? No, no somos capaces de enfrentar los feroces. Saben, va, que debemos detenirnos. Ah, qué mala suerte, tío. Me han roto la base. O, bueno, o la han roto una de dos. Joder, ahora que ya he estado aquí, tío. Vale, tampoco es que hubiera hecho mucho, pero... Bueno, pues nada, déjalo. Bueno, aquí ya iba a entrar, chaval. Ya estaba aquí, ya estaba aquí, chaval. Ya estaba entrando en tu casa. Ah, lo siento por el azul, ¿eh? Pero... O sea, por el... Sí, por el azul. Me ha dado todos sus recursos, tío. Uy, pues por poco no tengo pancastillo, ¿eh? Pero no tengo mi aleano. ¿Mi aleano? Está aquí delante. Es que está muy tonto el aleano. Ah, me han roto el... Me caché nada más. No me ha hecho un... Tío, me falta puntería, ¿eh? Mmm. No me ha hecho justamente lo de los... Ya lo diré. Vale. Esto está protegido. ¿Dónde tengo que llevar a...? Vale, perfecto. Bueno, esto me lo cargo, ¿eh? Eso me lo cargo fácil. Vamos para adelante. Sí, esto es un puente de los del mod, ¿vale? ¿Cómo veis? Es un puente del mod. Es uno de los que han hecho. Está bastante bien. Vale, vamos a hacer también caballos. Y vamos a hacer, obviamente, lo que tenía que haber hecho que no he hecho en este lado. Y era lo de hacerme más de estos. Sigo haciéndome soldados. Vale, perfecto. Romper, romper ahí. Romper aquí, aquí. Chicos, aquí. Venga. Los barcos ahí ya no pasa nada. Ahí está. Los he puesto solamente para intentar defender el puente por si a alguno se le ocurría molestar o lo que fuera. Vale, vamos a llevar... Vamos a llevar a este grupo hasta aquí. No, hay un montón de caballos, ¿eh? ¿Si os rompéis esto ya o qué? Venga, a los caballos. A los caballos. No, demasiado, demasiado. Creo que no. Vamos a dejar a este grupo. No, no, no. Venga, más. Y vamos a hacernos unos cuantos más de estos. Hay mucho caballo, ¿eh? Hay un montón de caballos, chaval. Vale, hay que alejarse de las estas, tío. Vale, tranquilos, ¿eh? Sin problema. Tenemos recursos, ¿eh? Hay recursos para aburrirse, chaval, ahora mismo. Mi aldeano. ¡Qué penita, tío! Haber podido defender al azul. Vale, tío. Venga, hombre. Esos caballos no pueden durar mucho más, tío. No le fastidies. Vale, volvemos a entrar. Venga, voy a intentar ir tío solo. Por acá. Venga, vamos a intentar avanzar. No quería hacer ese, pero bueno, ya lo he hecho. Vale. Y los arietes, por favor, a las torres. Los arietes a las torres. Venga, vosotros al caballo. A los caballos. A los caballos. Caballos, caballos. Tío, me están estorbando ya estos barcos. Me saben mal, pero... Están un poquito pesados. Venga, hacemos más. Vale, creo que hay recursos como para aburrirse. A ver, cuidado, ¿eh? O sea, no. Tenemos un mantener terreno con ese grupo. Venga. Vale, avanzamos. Tío, menuda vuelta estáis pegando. Os lo digo en serio, ¿eh? Buah, eso está muy defendido, ¿eh? Me han roto el... Claro, es que me van a romper todo fácil, tío. Guau, está bien defendido esto, ¿eh? Tío, es que... Uf, uf. Me estoy poniendo nervioso. Y mi aldeano. He perdido mi aldeano. Ah, los rojos. Espérate, que ahora tengo los rojos. Mira, aquí. No hay ese grupo, tío. Lo tengo en plan ahí. 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 Me da un poco de rollito entrar. Me he hecho arqueros, ¿eh? Mira que normalmente siempre hago arqueros. Para intentar defenderme. Y nada, no lo he hecho. Creo que voy a retirarme, ¿eh? Con este grupo, ¿eh? No me fío un pelo, tío. De perder el tesoro ahí. Con todo lo que tengo, tío. Y no soy capaz, ¿eh? A ver, vosotros tres aquí. Tío, es que... Es que... No sé, los piqueros estos no me están haciendo casi nada, tío. De daño a los caballos. Mira esto. Me están reventando con los... Con los soldados suyos. Ah, que tengo más aquí. Bueno, pues nada. Seguiremos gastando recursos. La pena, mira. No haber roto el... Mira, tío. Va, tío. En serio. Nada, ¿eh? No, no. Estos se lo están trabajando bien. Estos se lo están trabajando bastante bien. A ver, no quedamos aquí. Vamos a hacerlo de una manera más ordenada. Vamos a echar para atrás a estos. A ver, voy a mejorar... Un poquito más el tema de los caballos. Que no lo había hecho. Bueno, por aquí todos tranquilos. Vamos a hacer más de esto. Vale, tengo esto para coger. Voy a aprovechar y voy a ver un poco más. Están atacando a los rojos. O sea, los rojos se han metido en el campo de los amarillos. Ahí, hala, venga. Vale, esto tiene que caer ya, eh, tío. Ahí no puede haber mucho más. Venga, entramos. Vamos con espadas, tío. Y unos caballos. No mareéis. Venga. Vosotros para esa zona. Y estos arietes los dejamos por aquí atrás. Ahí, aguantamos en esa zona. Venga, aguantad ahí. Vamos a jugar como ellos, tío. En modo defensivo. Ya está, tío. Míralo. Muy bien. Hay una caballería allí. A lo mejor debería ir directamente a por la caballería. Vamos a movernos hacia su casa. Me están atacando. Ah, bueno. Sois un poquito pesados, rojos. Ahora os daré papel, no os preocupéis. Venga. Vamos a hacer más soldaditos de plomo. Venga. Cargate las casas, ya está. Yo no había pedido más de estos. Más de estos. Muy bien. Vale. Aquí no hay nada más. O sea, es que no hay nada más, tío. Está todo aquí dentro. No tiene que ser mucho más complicado. Venir, venir. No, no, no. Atrás, atrás, atrás. Dejad que vengan ellos. Venga, esto es. Venga, eso es. Esto es. Vale, mucho verde veo yo ahí, ¿eh? Hay que parar a ese. A ese. A no. A ese. Ojo, macho. Los voy a hacer meter, ya verás. Es que... Los voy a meter sin querer. Me lo rompen. Uf, no me lo ha roto. Me lo me ha rompen. Uy. Parece que quiere, pero no quiere. Quiere, pero no quiere. Ahí estamos. Vale, cuidado. Ahora sí me lo rompen. Aquí hay un grupo bastante grande. Venga, tío. Mis hormigas. Ahí. Venga, vamos. Venga, vamos, hormigas. Tío, romper vosotros mismos. Es que seguro que vosotros mismos podéis romper ahí, hombre. Vamos. Vale. Yo creo que ya sí, ¿no? Vale, esa atalaya afuera. Venga, rompemos aquí a estos, tío. Vamos a por esa atalaya. No, vamos a por este edificio. No, 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 no. No. Monje, tú. Monje, tú. Monje, tú. A ver si es posible. A ver si fuera posible. Vale, vamos a mandar a mis amigos ya. Vale, esa atorre perfecto. No, 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 no. Hay que proteger a los monjes, magos, tío. Ya no sé ni lo que digo. Ah, me lo han matado. Ah, me los matan, tío. Me matan a todos los monjes, macho. Buena suerte. Me lo han matado. Me da igual. Acabaré con todos tus edificios, tío. Es que no me importa nada, tío. Acabar con todo. Lo que tengas. Vale. Siguen atacando abajo, eh. Aquí están a los pesados estos. Mira, ahí pasan los caballos amarillos por al lado, tío. Y no me ayudan en nada. A ver, ¿qué pasará ahora? La careta con nuestra tal... Perfecto, vale. Nuestra redica ha llegado a la B. Sus combatientes han depuesto las armas. Sí, pues yo me estaba atacando igualmente, eh. Por nada. Y encima quieren seguir construyendo. Sí, claro. Venga. Que no, hombre, que no. Todos muertos, hombre. Por flipados. Perfecto. ¿Monjes? A por este. A ver, ¿conseguís aguantar ahí? ¿O me va a tocar hacer soldados aquí también, macho? Vamos a hacer aquí unos cuantos. Protejamos la carreta. ¿Dónde está la carreta, tío? Por cierto. ¿Qué rollo, tío? Es que odio eso. No, no. En serio. Odio ir detrás vuestra. Vale, pues nada. Esta partida es más larga aún, eh. Creo que la carreta va por aquí. Bueno, pues nos vamos directos a por nuestros queridos amigos, los Sangaran. ¿Vamos a por Sangaran? Sí, pero... O sea, hay que cargarse ese castillo sí o sí. Esto es imposible. Aquí no voy a entrar con la carreta, chaval. Que me la rompen. Me la rompen. Vamos, rapidísimo, ¿no? Lo siguiente. Vale, eso por un lado. Y por otro lado, necesito llegar con un grupo de aldeanos hasta esa zona. Para construir desde un poquito más cerca. Creo que voy a coger a estos, tío. Tengo 6.800. A ver, paremos a estos arqueros pesados. Vale, aquí he hecho estos para ver si vamos a parar a estos de aquí. Vale, aquí ya no tengo a nadie. No debería haber nadie más que los barcos. Vale, aquí tengo la carreta. Vamos a echarla hacia atrás. Y vamos a dejarla con un par de soldados. Con un soldado. Vale. Y ahora, si mis aldeanos pasan, son capaces de pasar. Los amarillos tampoco quiero perderlos como aliados. La pena, espero que el haber perdido a esos no me fastidie ahora. ¿En serio ha construido? Ah, lo ha convertido en una herrería, tío. Me falta. Vale, vamos a ver mi grupo de aldeanos cuantos mueren. Porque seguramente alguno morirá. Vale, puedo hacerme más, eh. Eh, ¿hay algún por qué no me está subiendo la comida tanto ahora? O sea, porque a lo mejor ellos me han dado cuando han muerto, cuando se han retirado, me han dado un buen empujón de comida. Puede ser que haya sido eso. Y pensaba yo que era mía. Lo puede hacer. Lo puede hacer. No tengo nadie parado. Vale, mis aldeanos están llegando. Claro. Ah, claro, claro, claro. Estos tíos supuestamente ya no me atacan, ¿no? No deberían. Esas torres que son de la aven. Vale, necesito llegar por lo menos hasta aquí. Y ahí montar mi base, ¿no? Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Se me acaba de aburrir ahora mismo. Vamos a hacernos un mercado. Me voy a dar un poco de piedra y me voy a hacer un castillo en toda su boca. ¿Vale? Y así defendemos lo que ellos... Aquí me hago un castillo en esta zona y alrededor empiezo a construir ya todas mis cosas. Bueno, tengo soldados... Uy, hay más piedra aquí. Pues ya está, claro. Voy a coger esa piedra. Ya está. Venga, bueno, terminamos. Que solo nos queda uno y ya está. Habrá que entrar, romper... Creo que aquí sí que voy a tener que romper toda la ciudad, ¿eh? Para poder entrar más tranquilamente. Vamos a hacerlo en esta subidita. En esta... ¿Tal? Ahí. Ahí. Bueno, tengo un buen grupo, ¿eh? No, no tengo nada mal. Por cierto, ¿podrías hacer más casas? Vamos a hacerlas aquí. Supongo que puedo hacer más. Espero que sí. Ah. En serio, no llego. Lástima. Vale, esto por ahora no me hace falta. Muy bien, ese grupo ahí. A ver vosotros. Venid para acá. El resto que venga también. A ver cómo se presenta esta parte. Estos van con arqueros. Por lo que he podido ver, llevan arqueros pesados. Que en parte... Arqueros y guerrilleros. En parte me viene bien porque no son muy fuertes contra... Arietes. Tengo arietes bastante mal. ¿Qué pasa? Pesaditos. Si es que, oye, si os ponéis pesados, pues oye. Es lo que hay. Ostras. Es que el amarillo no se defiende, tío. Ah, pues viene con un buen grupper. Viene con un buen grupper. Ah, por estos. Vamos a por los monjes. Aquí me van a hacer un poquito de... Bueno. Bueno, si empezáis ya, yo empiezo yo también, ¿eh? Luis aldeanos. Vale, es posible que hayan convertido a algún caballo mío, ¿no? Vale, los tengo en casa. Los tengo en casa. Oh, han matado al monje. ¡Mata ese, mata ese! Muy bien. Ese se quiere matar. Vale. Bueno, lo hemos repelido bastante bien. Acabo de flipar, tío. Mira, es que están entrando dentro, tío. Como son... Como juegan a como juegan. Que es lo que vas a escalar. Pues, tío. Tomar viento, nana. Venga, todos dentro. A ver, ¿dónde está mi querido? Ven para acá. Vosotros. Madre mía, tengo aquí un montón de gente. Venid aquí. Venga, estamos con los caballos primero. Para matar a los cansinos que hay alrededor. Lo que no entiendo es un poco la vuelta que están dando los rojos para llegar hasta a matarme a mí. ¿Sabes, no? Porque vienen por esta zona de aquí cuando... No sé. A lo mejor deberían venir por aquí. Estoy quedando una vuelta bastante importante. No, me van a convertir. Se echa, se echa atrás, se echa atrás. Estas torres van a caer ya. Venga, venimos con todo, por favor. A ver mis hormigas. Cuidado, no pierdas... Vamos a romper. Hay que parar esto. No sé. Muy bien. Cuidado, Castillo. Oye, pues... Estoy más cerca de lo que parecía. Vale, venid vosotros aquí. Esto está chupado, chaval. Esto está chupado. Uy, mira cuánta gente hay por ahí. Vosotros vais a ir directos al castillo. No sé, tío. Estos... No puedo convertir el... Quería haber convertido al... Al templo. No lo sabía. No lo tenía muy claro. Vale, tengo ahí ese grupo, ¿eh? Este grupo ahí tranquilos. Vale. Esto está tirado, chaval. Esto no lo hacemos facilísimo ya. Con todos los recursos que llevo... Con todos los recursos que llevo... A ver, venid aquí. Vamos a romper el castillo. Si quieres estampar contra mí. No, lo malo es que es estampar contra los arieses, tío. A ver, esto me parece una tontería, chaval. Va, dejadlo, ¿eh? Vale, mis huertas se acaban, ¿eh? Mira estos. Tío, estoy rompiendo vuestra casa, nano. No sé si os dais cuenta. ¿Cómo es posible que se haya roto una huerta, tío? Ah, porque me la habían roto ellos. Supongo. Buah, ya tengo ahí. Este ya está, chaval. Este ya está. Vamos a traer al grupito... De mi carreta. Tío, romper esto ya. Romper esto ya, hombre. Esto es tontería, porque me van a matar aquí a los soldados. Hola. Bueno, ese castillo ya está. A ver el grupo. Vale, proteger a este grupo. A por ese. Muy bien. Vale, vamos a retirar los arietes que entren bien todos. Vamos a intentar reventar algo por ahí. Tú también, revienta. Vale, a por este arquero. Y tú a por ese. Yo no sé, estos vienen... Claro, estos han visto que su ciudad ya está perdida. No se dan cuenta, mancha. Le voy a un rato atacándola, tío. Vale, que venid para acá. Por favor. Venga, chicos, moveros. Dejar paso. O me han roto el... Qué pena. Tío, la base, por pesada. Vale, aquí ya llego. Vale, este ya se acaba, chicos. Se acaba. Se acaba. Una hora treinta y cinco de juego. Bueno, de juego del este. No sé, serán unos cuarenta minutos. Más o menos. Cuarenta y cinco, te cuento. La carreta con nuestra reliquia ha llegado a Sangara. Sus líderes han decidido cesar hostilidades. No tenéis nada que hacer, chavales. Bueno, esta ha sido larga, ¿eh? Ha sido larga bastante buena. Me ha gustado bastante, la verdad. No estoy acostumbrado a usar este tipo de unidades. Espada larga. Pero bueno. Está bien. Bueno, ¿qué más? Hola. No sé qué más tengo que hacer. Pues no sé. A ver. Lleva la carreta con la reliquia hasta las plazas marcadas con banderas. Sangarán rojo. Vale, porque no... Me imagino que es porque Sangarán aún no se ha retirado, ¿vale? Los mensajeros de Sangarán de Abey, ¿eh? Confirman que acceden a someterse a la autoridad de Sundiata. Soberano de Malik. O de Malik. Parece que la fortuna finalmente comienza a sonreírnos. Claro que sí. Sois todos míos. Vale, pero... Ahora, perfecto. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo.